Puedes continuar con toda la ofensiva Y al salir de aquí Recuérdate, permaneces suspendida Y volver a pasar Las formas aparecen Otro día en la montaña Claramente Música 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 Que hace tu sombra aquí Música Escucharás Música Un coro en ti Música Música Te juro de ti Nuevamente No se nos escapa No se nos escapa No se nos escapa